Es más, se sacó un comunicado de parte del partido saludando la decisión del expresidente Kuczynski por el otorgamiento del indulto. Quiero también señalar lo siguiente. Hay, digamos, en esos momentos una coyuntura sobre un proyecto de ley, en realidad dos proyectos de leyes, sobre la libertad anticipada para personas mayores de 80 años. Quien habla y mi familia, durante años hemos buscado justicia a través de las instituciones y a través de las leyes y los órganos constitucionales. Sin embargo, no hemos encontrado justicia. Por el contrario, hemos visto una baja y burda manipulación política de parte de diferentes gobernantes. Estos proyectos de leyes, del que ha presentado la doctora Vilcatoma y el día de hoy entiendo un grupo de independientes, será evaluada por la bancada de Fuerza Popular. Pero yo quiero dar mi posición personal de que estoy a favor de que se debata y que se apruebe este proyecto de ley de libertad anticipada para las personas mayores de 80 años. Seguire que estamos en vivo para 90 centrales. Su padre ha grabado un video pidiendo al Ministerio de Educación y al Presidente. ¿Qué es lo más? Es un video en el que se ve la fragilidad y el deterioro de su salud. Y yo con mucha pena he compartido ese video y lo que he solicitado es justicia y humanidad para mi padre. Y agradezco a las personas y agradezco a todas las personas que han venido. Bueno, le agradezco la pregunta. En algún momento mi esposo conversó con el congresista Vieira en ese entonces cuando había un indulto que estaba por definirse en el gobierno de Ollantumala. Y yo creo que el señor Vieira era mal interpretado a mi esposo. Yo creo que mi esposo le ha dado una apreciación de qué es lo que él pensaba de cómo iba a salir esta solicitud. Pero de ninguna manera significa un deseo de parte de mi esposo. Muy por el contrario. Mi esposo siempre nos ha acompañado. Él dejó a su familia, a sus amigos en los Estados Unidos. Hoy está nacionalizado peruano y durante todos estos años siempre ha estado apoyando, apoyando y respaldando a mi padre. Sí, yo creo que ha sido una mala interpretación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.